¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarles. Muy bienvenido a este nuevo ciclo acá en nuestra Facultad de Humanidades y Filosofía de la Universidad de Chile. Un nuevo ciclo en Humanidades TV que nos busca, nos invita a explorar temas que nosotros mismos nos ponemos y en problemas que ponemos a nuestros académicos para ver si podemos explicar o avanzar un poquito en eso. En esta oportunidad nos queremos meter con la idea de guerra y paz y ver cómo la miramos, de qué hablamos, a qué nos referimos, cómo ha sido en la historia. En fin, usted ya conoce los ciclos que hemos hecho, como el de los 50 años del golpe, la libertad, la democracia, etc. Así que los queremos invitar a seguirnos en esta oportunidad, en los 6, 7 programas que van a ir a través del canal de la Universidad de Chile los días sábados, a través de la radio de la Universidad de Chile y en todas nuestras plataformas de Humanidades TV, de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y para partir este ciclo tenemos el gusto de compartir esta conversación de hoy con el profesor Sergio Hernán Rojas. Muy bienvenido, Sergio. Muchas gracias por aceptar esta idea de venir a conversar de un poco de todo en este programa. Sergio es un antofagastino de corazón y raro no tienes frío. Estamos grabando en un día de mucho frío y estás pero feliz de la vida sin frío. Muy bien, sí. Y bueno, magíster en filosofía, doctor en literatura, profesor de la Facultad de Arte, de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, profesor visitante en la Universidad 8 de París, profesor en la Universidad de Textos también, entre otras muchas cuestiones académicas. Una larga lista de textos publicados, de libros, etc. Y una alta consideración en el mundo académico y en el mundo del pensamiento. Así que muy bienvenido, Sergio, y muchas gracias de nuevo por tu gentileza. Muchas gracias, don Felipe, por la invitación a conversar sobre un tema que nos inquieta y nos abruma, digamos. Nos abruma y nos inquieta, esa es la verdad. Sergio, cuando nos planteamos este ciclo, guerra y paz, la verdad es que cuando lo planteamos y hasta ahora no tenemos muy claro por qué ni para dónde vamos a ir, pero sí sabemos que son dos ideas que nos complican y dos realidades que nos complican. Una al menos muy clara, una realidad, la guerra. Sabemos lo que es, tenemos ejemplos vigentes, brutales, en este minuto. Pero quería entrarle por el lado de la paz, si te parece, y preguntarnos, es como bien recurrente ha sido en estos ciclos recordar a Gonzalo Rojas y su poema de qué se ama cuando se ama, o señor, que es la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la paz? El diccionario dice algo así como ausencia y quiero, no sin conflicto armado entre países o entre grupos dentro de los países, pero la paz. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la paz? Bueno, me parece un buen ingreso en el problema, porque la relación, digamos, la paz no se puede pensar hoy día, tal vez nunca, pero hoy día especialmente la paz no se puede pensar si no es en relación a la guerra. Y cuando intentamos pensar la paz, o intentar concebirla o definirla incluso, como ausencia de guerra o ausencia de conflicto, inmediatamente se nos aparece la idea de una ficción. Es decir, si la paz es ausencia de guerra, ausencia de conflicto, incluso ausencia de conflicto en el horizonte, cabe inmediatamente la pregunta de si alguna vez ha existido semejante Estado. Esa es una posibilidad, o sea, tal vez la paz nunca ha existido, o la otra posibilidad menos extravagante, digamos, sería pensar que la paz no es simplemente ausencia de guerra o ausencia de conflicto. Y a mí ese punto me parece hoy día muy importante. No existe, creo que no es posible establecer una diferencia simple entre guerra y paz. Cuando digo diferencia simple, quiero decir una diferencia entre dos elementos autónomos entre sí, de tal manera que estamos en uno o estamos en otro. Hoy día, hoy día nos enfrentamos, nuestra condición contemporánea, digamos, nos enfrenta a una serie de paradojas y que están, yo diría que todas tienen que ver medularmente con el problema, con la pregunta que planteas. O sea, pensemos en lo siguiente. Hoy día estamos en un momento en que creo que nunca antes la vida había sido, había existido tanta conciencia respecto al valor de la vida. Y no solamente el valor de la vida humana, el valor de la vida en general. Vivimos en un momento de paradojas que complican nuestro intento por pensar. Yo creo que nuestro punto de partida, en este sentido, es justamente esta paradoja. O sea, hoy día uno no sabe qué pensar. Cualquier persona, recién conversábamos hace un rato, ¿no es cierto?, sobre lo que pasa en la política, la dificultad para entenderse con las categorías que uno usaba tradicionalmente. Cualquier persona hoy día se enfrenta a la realidad contemporánea, ¿no? Así zapping en la televisión, revisa la prensa, y lo que dice es, uno ya no sabe qué pensar. En ese momento, esa persona está pensando. O sea, comenzamos a pensar allí en donde las categorías, los códigos que utilizábamos, guerra, paz, derecha, izquierda, etc., ya no nos sirven para entender la realidad y no tenemos a mano nuevos conceptos. Entonces, todos los conceptos los usamos entre comillas, ¿no? Correcto. Hoy día cualquier persona dice democracia y hace el gesto de las comillas, ¿no? Democracia, ciudadano, incluso derecha, izquierda, etc. Hay una conciencia de que no tenemos nuevos términos, pero los que tenemos no son adecuados. Bueno, una paradoja es, por ejemplo, el valor de la vida. Yo creo que hoy día hay una conciencia respecto al valor de la vida en general, no solamente la vida humana. Muy grande, que nunca antes había existido. Bueno, hace poco ya había una polémica respecto a la ley de pesca, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, y algunos lo ven como una suerte de extravagancia. En el borrador de la Constitución que se rechazó en la primera, digamos, se hablaba de los derechos a la naturaleza. O sea, esa conciencia de la vida yo creo que es un punto, ¿no? A favor de nuestro presente, por así decirlo. Pero, por otro lado, nunca antes había existido tanta información respecto a cómo la vida en todas sus formas está siendo permanentemente violentada y violada. Es decir, qué raro, ¿no? Como que no van juntas, entonces, esta conciencia respecto a esta violencia naturalizada. Primera paradoja, ¿no? Segunda paradoja, la democracia. Creo que también, ¿no es cierto? Hoy día nunca había existido antes una conciencia respecto a que la única vía posible de la política institucional es la democracia, ¿no? Incluso hoy día los movimientos de extrema derecha, digamos, ¿no? O de derecha radical, depende de cómo uno lo vea, llegan al gobierno, digamos, por la vía democrática. Sí, pero las dictaduras hoy día no llegan por golpe de Estado, llegan ganando elecciones. Es muy raro eso. Claro, claro. Aparentemente muy raro, diría. Entonces, nuevamente, hay una paradoja allí, ¿no? ¿Por qué? Porque junto con esa conciencia respecto a que hoy día la única forma de gobierno posible es la democracia, está, podríamos decir, la conciencia, o el presentimiento de que la democracia no va a resolver los problemas. Pero no hay una alternativa. La única vía política posible es la democracia. Y al mismo tiempo sabemos, las comillas, que la democracia no va a resolver los problemas, ¿no? Entonces, hay ahí una especie de itinerario sin salida, ¿no? Y podríamos agregar otras paradojas, digamos. Y una de ellas, podríamos decir la tercera, podrían ir más, digamos, pero la tercera tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Hoy día no existe, yo diría propiamente, una diferencia entre guerra y paz. ¿Qué es lo que se entiende por paz? Habitualmente, en lo concreto, pacificación. Y la palabra pacificación suele tener un sentido siniestro. Porque la pacificación... Porque se lleva a dominación, a tratamiento... Claro, es un ejercicio de la violencia. Claro. La pacificación implica la aniquilación de aquel que se juzga como que está atentando contra la paz. Por lo tanto, aquel que supuestamente está ejerciendo una violencia ilegítima, debe ser legítimamente reprimido. Entonces, hay dos violencias. Y esta violencia tiene la bandera de la pacificación. Entonces, no hay una diferencia, hoy día, simple, clara, digamos, entre paz y guerra. Lo que hay es guerra y ejercicios de pacificación, por así decirlo. Entonces, por eso que me parece que la pregunta, no tanto la respuesta que uno podría aventurar, una respuesta informada, bibliográfica, o sea, más bien la pregunta, creo que es un ingreso en el problema, justamente, yo diría, lo que tiene de inédito. O sea, hoy día estamos viviendo un tiempo inédito. Inédito en el sentido de que... Bueno, Hossbaum, ¿no? Eric Hossbaum, importante historiador británico, decía, ¿qué nos puede decir la historia de aquello que es inédito? Un historiador, digamos, uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Sí, sin duda. Entonces, en ese sentido, ¿no? Creo que hoy día abordar la guerra... No es posible abordar la guerra sin relación a la paz y viceversa. Y me parece que ese problema, hoy día, es una manera de ingresar reflexivamente en lo que nuestro presente tiene de abrumador. Y déjame plantearte la otra pregunta. ¿A qué le decimos guerra? Porque si bien hay una cosa mucho más obvia, ¿no? Uno dice, ya, miramos Gaza. Bueno, eso no es una guerra, eso es un aniquilamiento. Pero, en fin, son actos de aniquilamiento, de posesión, de no sé. La guerra está más o menos... Pero si la miramos un poquito más y tratamos de entenderla más complejamente, la guerra es bastante más cosa que eso. Y las motivaciones de la guerra ya entramos en un terreno que ya es mucho más complicado. Ayer, conversando con algunos amigos, un grupo de personas, decían que, ¿por qué se ha prolongado tanto un conflicto? Y alguien sugería por ahí, bueno, y la industria de las armas, y la mantención de los conflictos, porque hay un negocio enorme detrás de ellos. Entonces, también, diría yo, desde mi ignorancia, el concepto de guerra, que parece muy categórico y claro, tiene como círculos de difusión distintos, ¿no? A ver, hoy día, yo creo que es imposible pensar la guerra, o inevitable, digamos, insoslayable pensar la guerra recurriendo al concepto de Estado, al concepto de Estado-Nación. Eso es lo que nos orienta en una guerra. Para saber, a ver, esta guerra, ¿quién contra quién? Claro. Y por eso que, tú dices, lo cierto, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, tal vez no podría ser considerado una guerra. Habría varias maneras, digamos, de abordar eso. Y una de ellas sería, por ejemplo, que no hay un conflicto entre dos Estados. Hay un Estado y el otro es un pueblo, digamos, en una condición oprimida, etc. Entonces, no hay dos Estados en conflicto. Y eso, ya de partida, hace difícil pensar eso como una guerra. Pero hay algo más. En este caso, digamos, Israel se piensa, en general, esencialmente como un Estado. Y el pueblo palestino se piensa hoy día casi inmediatamente como un pueblo sin Estado. Y ese yo creo que es un punto muy importante también. O sea, es un Estado contra un pueblo. Uno podría decir, claro, que no es su pueblo, a diferencia de lo que ocurre en una dictadura, un terrorismo de Estado, etc. Pero de alguna manera reproduce un conflicto que cruza nuevamente el siglo XX y particularmente en nuestro presente. O sea, la adhesión al pueblo palestino a nivel internacional, digamos, y uno podría decir que tiene que ver en gran medida también con el hecho de que hay algo así como, creo que la Zarato sugiere esa idea, hay una Palestina en cada territorio del mundo. Es como la diferencia norte-sur. La diferencia norte-sur era una de esas grandes diferencias que nos permitía orientarnos en el siglo XX. Políticamente, en términos económicos, norte-sur y políticamente este-oeste. Bueno, hoy día ya no sirve, ¿verdad? Pero hay un sur en cada lugar. El sur no solo está en el sur geográficamente, geopolíticamente, sino que en cada lugar hay un sur. En cada comuna de Santiago hay un sur. Y tal vez dentro de ese sur se reproduce también. Entonces, en ese sentido, hoy día la violencia no es solo el estallido de la violencia, no es solo el acontecimiento. Cuando pensamos en violencia, pensamos habitualmente en el acontecimiento de violencia, que parece los titulares de los diarios, en fin, es un hecho que irrumpe, que interrumpe un Estado, si no de paz, por lo menos de funcionamiento cotidiano, de orden. ¿Y qué pasa si ese estallido de violencia es expresión de otro tipo de violencia, de una violencia normalizada? Eso que se puede denominar también violencia de grado cero. ¿Te acuerdas en los obispos latinoamericanos, que ahora estamos hablando, en Medellín, por allá por el año 68, era otra iglesia católica, por supuesto, hablaba de la violencia estructural? Sí, claro. Y plantea la necesidad de superar la violencia estructural. ¿Cómo esto? Perdónala, pero me recordó eso que, de esto que estamos viendo, que hay una violencia que está como instalada sobre la cual vivimos y sobre la cual, de cómo se sale. Se puede salir con más violencia o con otros caminos, pero está ahí, digamos, ese mismo concepto. Absolutamente. Es una violencia estructural, como se pensó en ese momento, los hermanos Boff, Gutiérrez, todo lo que fue la teología y la liberación. Y fueron todos los obispos latinoamericanos. Bueno, otro tiempo, muy distinto el teore. A propósito de lo inédito. Sancionados por la iglesia católica. Paulo C. Claro, la defensa de Boff duró, creo que seis horas, digamos. Después de eso, igual vino la sanción. Pero, en fin, hay una violencia, claro, cuando dice estructural, y lo tremendo de la violencia estructural, lo tremendo. El concepto de lo tremendo acá no significa simplemente terrible, o algo malo. Lo tremendo es algo que tiene el tamaño del mundo, de la realidad. Lo tremendo es que esa violencia estructural nos transforma a todos, más o menos, a todos, en agentes de la violencia. Cuando pensamos, por ejemplo, el racismo, el machismo, la xenofobia, la homofobia, en todas sus formas, no solamente en la agresión que hace noticia, sino que en prácticas que tienen que ver con gestos, etcétera. A veces una frase establece una frontera y una violencia estructural. Esa violencia estructural, esa violencia de grado cero, que está allí, pero no se percibe, no se llama como tal, es la que en determinado momento podríamos decir explota, estalla. Y eso es lo que está sucediendo. Pensemos cuando, en esta misma línea, cuando se conquista la paz, cuando se conquista la paz después de la guerra, cuando se conquista la democracia después de una dictadura, no se pasa de un Estado que termina un día determinado y al día siguiente ya estamos en otro Estado. Lo que perdemos de vista muchas veces es el tránsito. ¿Cómo se pasa de un Estado a otro? A propósito de las paradojas, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, el año 42, más o menos, creo que ahí fue, Roosevelt, utiliza por primera vez la noción de Naciones Unidas y convoca a una cierta cantidad de países. Las Naciones Unidas nacen oficialmente en el año 45. Ya no estaba Roosevelt, recién electo. Que después tirará la bomba. Claro, pero antes de eso, lo interesante, es que antes de eso, Truman convoca a la primera reunión de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es el asunto? Anticipando ya el fin de la guerra que era inminente, es decir, la rendición alemana ya se había rendido, faltaba la rendición de Japón. anticipar el orden que venía, el orden internacional. Ese iba a ser el tema. Y el discurso de Truman, convocando, digamos, es, ustedes dicen que tienen una responsabilidad enorme, una responsabilidad moral de construir un mundo mejor, etc. Cuatro meses después, Hiroshima, Nagasaki. Alguien dirá, bueno, pero es que no había posibilidad de terminar la guerra. Hace poco, Peter Watson, historiador, publicó un libro, una larga investigación, muy documentado. El libro se llama La historia secreta de la bomba atómica. Es más o menos el título. Muy documentado. Y lo que Watson ahí documenta, es algo que ya se sabía, pero ahí está documentado con archivo, es que no era necesario lanzar la bomba atómica. Japón ya estaba derrotado y lo que estaba buscando era la manera digna de rendirse. Los científicos, un grupo importante científico, hicieron una votación y votaron no lanzar la bomba. No obstante ello, el aparato militar se fue por su cuenta y lanza la bomba y lanza la otra. ¿Por qué? ¿Fue una locura? ¿Fue una cosa arbitraria? No, tenía otra lógica. La bomba, esas bombas, siguiendo la tesis de Watson, esas bombas cayeron en Japón, pero el destinatario era otro, el destinatario era Rusia, en el sentido de que era una advertencia a lo que venía. ahora, ahí ya tenemos, o sea, así estamos entrando en el fin de la guerra, estamos entrando en la paz, así comienza el itinerario. Pues bien, haber logrado la bomba atómica es el resultado de un largo y complejo proceso científico. es un triunfo de la ciencia. La inversión, por supuesto, obtuvo una serie de efectos que son todos los que nos beneficiam cotidianamente, digamos. Ahí tenemos otra paradoja. La historia de la violencia en el siglo XX es una historia que no es impensable sin, paralelamente, una historia de la ciencia. Y eso no está antes, digamos, está allí. Ahora, nadie quiere volver a lo que había antes, no queremos volver a antes, que se inventara la penicilina, etcétera. Entonces, ese es el problema, en eso estamos. Lo tremendo de estas conversaciones, Sergio, y del poder compartirla con personas como nuestros académicos, como tú, es que más que respuestas nos van provocando más preguntas, que es lo mejor que le puede pasar a uno, tener respuestas a las cosas lo peor. Y déjame volver a la idea de lo inédito, que la hablábamos un poquito antes de empezar a grabar este programa, pero tú nos decías, vivimos un tiempo inédito. De alguna manera con estas paradojas y con este camino lo has estado delineando, pero si te pudieras meter un poco más en el estado en que estamos hoy, qué mundo es el que estamos habitando y cómo son las expresiones del motivo de nuestro programa de guerra y paz en este mundo inédito, paradójico que hoy día habitamos. Yo creo que existe una conciencia de que el orden del mundo no es humano. ¿A ver cómo es eso? No es humano ¿en qué sentido? En el sentido humanista del término. No es humano en el sentido de que es cada vez más difícil poder remitir ciertos acontecimientos, ciertos procesos a propósitos humanos. Hoy día a ver tres acontecimientos tres acontecimientos que nos ponen en esta situación inédita, paradójica de no saber qué pensar. Primer acontecimiento no van en orden cronológico. La globalización de la economía. La globalización de la economía, es decir, de la economía financiera, es un acontecimiento inédito, tremendo, que transforma todo. No es que sea malo, por supuesto, transforma nuestra noción misma respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Se reedita esa diferencia. Entonces, ese orden es un orden que para poder entenderlo, para poder producirlo y luego entenderlo, fueron necesarias matemáticas altamente complejas. Son dos o tres matemáticos que recibieron el Nobel de Economía porque generaron las matemáticas que iban a ser posibles la economía financiera. Entender la economía financiera no es como entender el mercado. Yo puedo entender cómo funciona la feria donde voy los fines de semana, digamos, porque subieron y bajaron los precios. La economía financiera es otra cosa. No trabaja con dinero que no existe. Si yo compro algo a crédito, pagué la primera cuota, las otras todavía no las tengo, pero, en fin, me comprometo que cuando las tenga las voy a ir pagando. Pero ese dinero que yo no tengo y que, por lo tanto, para mí no existe, en la economía financiera ya existe. ¿Cómo entender eso y operar con eso? Bueno, eso hoy día es el mundo. Mi relación funciona cotidianamente con eso, ¿no? Viajo, introduco mi tarjeta en el otro país, funciona, qué maravilla. Segundo acontecimiento, Internet. La planetarización de las redes digitales es otro acontecimiento tremendo, igualmente cotidiano, tanto la economía financiera como Internet. No estamos hablando de la carrera espacial, digamos, que es una cosa que ocurre en otro lado y que nos interesa o nos fascina. Esto es algo que incide en nuestra vida cotidiana. Y el tercer acontecimiento, como si estos dos acontecimientos no fueron ya suficientemente desestabilizadores, viene el tercer acontecimiento, el denominado fin de las ideologías. O sea, todo lo que fueron las concepciones no necesariamente totalitarias, sino que totalizantes que me permitían una comprensión global, digamos, de lo que estaba pasando, ya no van. Entonces, ¿y qué es lo que se levanta hoy día? La bandera de la libertad. O sea, además, el resultado de todo esto es la libertad. La bandera, tanto en la economía financiera globalizada, como en Internet, tiene la bandera de la libertad. Maravilloso, pero ¿qué libertad es esa? Es la libertad del individuo. O nos olvidamos de la comunidad. Entonces, quiero comunidad, pero no voy a renunciar a mi libertad individual. Hay un contrasentido, hay una especie de oxímoron, es una contradicción. Lo que quiero es la comunidad de individuos. Es una contradicción. Históricamente, cuando había comunidad, el individuo, como lo conocemos hoy, no existía. Y hoy día existe el individuo, echamos de mero en la comunidad. Entonces, ahí estamos en un mundo inédito. ¿Y la paz la encontramos en el individuo, en la comunidad? ¿Es una aspiración comunitaria? ¿Es una aspiración de cada uno? ¿Es ambas? La paz, yo diría, es una necesidad. Descansemos en paz. Es como el último punto. Bueno, Kant escribió un libro que se llama Tratado de la paz perpetua. Y el término paz perpetua lo tomó Kant de una pintura que había en una taberna en su pueblo de Königsberg. En esa pintura, que se llamaba, cuyo título era la paz perpetua, lo que había era un cementerio. Entonces, ahí está. ¿La paz de los cementerios? La paradoja, claro. Pero hoy día, digo, es una necesidad. ¿En qué sentido? En que uno dice, vamos mal. O sea, esto no va bien. Insisto, no es que quiera volver a lo que había antes. Más bien, quiero dar un paso hacia otra cosa, pero no sé hacia dónde. Esto no va bien. Isabel Stengers hablaba de la locomotora. Es como una locomotora que nos pone ya... La pregunta ya no es qué hacer. La pregunta es cómo dejar de hacer lo que estamos haciendo. Que pareciera decir que no depende de propósitos. Entonces, en esa dinámica viene la necesidad de que tiene que haber un cambio. ¿En qué consiste ese cambio al cual asociamos la paz? Una paz que no es pacificación. Ese cambio tiene que ver con un cambio en la forma de vivir. Fíjate que una vez le preguntaban al historiador indio Chakravarti, Deepesh Chakravarti, ¿qué tendría que ocurrir en el mundo para que todas las personas pudiesen disfrutar lo que en Estados Unidos corresponde a la clase media? Que no es la mayoría de la población estadounidense, pero ese verosímil de clase media ¿qué tendría que ocurrir en el mundo? La respuesta de Chakravarti fue necesitaríamos cuatro planetas-tierra para eso. Por lo tanto, la solución no va a venir simplemente de la política o de la economía. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de vivir. Mi lectura de lo que ocurrió en la revuelta del 2019 y su desenlace es que lo que se intentó fue una traducción no solo se intentó sino que era inevitable hacerlo una traducción política de lo que estaba pasando allí. Y esa traducción política era algo que tenía que estar a la altura de lo que estaba sucediendo. Dentro de la política no había nada que estuviese a la altura excepto cambiar la constitución ¿qué más que eso? Y en ese proyecto había ideas propuestas algunas tenían que ver con corregir el modelo en fin y otras tenían que ver con un cambio en la forma de vivir derechos de la naturaleza pueblo original y eso claro no aprendió pareciera que no va por ahí la cosa pero es la única posibilidad ahora mi percepción digamos presentimiento es que la necesidad de esa transformación en nuestro modo de vivir es algo que va a ir increciendo no producto simplemente digamos de la actividad política académica etcétera eso es lo que va a ir increciendo tú decías recién estas conversaciones nos conducen más hacia preguntas que hacia respuestas claro yo diría es algo que nos hace pensar pero pensar no significa solo especular pensar como yo lo entiendo es abrumarse a eso me refiero con el uno no saber no saber qué pensar esto no es pesimismo por supuesto no es optimismo no pero pero no es pesimismo en qué sentido en el sentido pero el pesimismo medio derrotado digamos claro dice ya aquí no hay nada que hacer me quedo y no y chao claro pero tiene el pesimismo comparte con el optimismo algo y es que ninguno de los dos piensa ahora todos todos todas somos en determinados momentos pesimistas u optimistas porque somos seres humanos digamos o sea yo hago este diagnóstico y si alguien me dice ya pero tú crees que o confías digamos en que las cosas pueden ir mejor sí confío en eso o sea veo que esto la máquina no es cierto va no sabemos hacia dónde va pero tengo la confianza de que voy a seguir viendo los logros de mis hijos de que voy a poder seguir viendo a mi nieta etcétera digamos pero no tengo ninguna teoría filosófica para eso ese es mi optimismo pero en ese momento yo no estoy pensando o sea ser optimista o pesimista como decía Heidegger es no estar a la altura del asunto y eso y nosotros no podemos sino ser optimistas o pesimistas permanentemente digamos así vivimos pero cuando nos ponemos a pensar optimismo y pesimismo quedan entre paréntesis porque pensar es como yo lo entiendo abrumarse es decir entrar en relación con lo que tiene de tremendo lo que estamos viviendo el tiempo es tremendo aunque es una paradoja también el tiempo pero en fin Sergio Rojas académico de nuestra facultad también de la facultad de arte profesor un millón de gracias ha sido de verdad un gusto compartir este muchas gracias Felipe he disfrutado esta conversación y a ustedes por supuesto muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados para seguir en este ciclo guerra y paz desde ahí partimos a donde llegamos a donde nos lleve la conversación un gusto saludarlas y saludarlos hasta luego gracias